Por el río de Moscú Bajo a Torkipak Escuchando vientos nuevos Verano atardecer Saltados a pasar Escuchando vientos nuevos Se achica el mundo más ¿Quién iba a creer Que fuéramos tú y yo, hermanos? El futuro ya se ve Se puede hasta tocar Soplando con los vientos nuevos Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñarán Las ganas que vendrán Recuerdos de ayer Siento el recorrer Antiguas calles del pasado Por el río de Moscú Bajo a Torkipak Escuchando vientos nuevos Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los sueños de los niños ¡Campiak! Los sueños de los niños ¡Campiak! 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 A la magia del momento de la gloria ¡Campiak! Donde los sueños de los niños ¡Campiak! 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 A la humanidad ¡Campiak! 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 El viento hará sonar La campana de la libertad Ya no hay tiempo que perder Hay que girar Hacia la paz Canta con tu bala la galla Lo que mi guitarra quiere gritar ¡Campiak! ¡Campiak! Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñarán los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los sueños de los niños cambiarán a la humanidad Llévame a la magia del momento de la gloria